Hechizo de café para que alguien regrese desde lejos. Materiales que necesitarás. Un plato, un vaso, una hoja y una pluma roja, café soluble, agua, una vela blanca de parafina. Este ritual lo realizarás un día viernes o martes, a mediodía o antes del anochecer. Ritual Se escribe el nombre de la persona a quien se quiere detener o de quien se desea su regreso, en un papel en forma de cruz, es decir, el nombre de pila en forma vertical y el apellido de manera horizontal. Luego se pone el papel al revés en el fondo de un vaso. Encima se le echa la borra de café y agua. Junto al vaso sobre un platito se enciende una vela blanca de parafina y se le ruega que la persona no se vaya o bien que regrese. En este caso, darás la oración que salga de tu corazón para detener a la persona que se quiere ir de tu lado o a la persona que quieres que regrese en este instante. Bueno, este es el hechizo de café para atraer a la persona a tu lado. Espero que te haya gustado. Te suscribas, le des like. Si gustas algún tema, mándame mensajito. Yo te contestaré. Muchas gracias.